Desde los fondos de empleados tenemos una gran expectativa como política pública y es la protección al servicio de ahorro y crédito que tienen estas organizaciones al servicio de 1.070.000 asociados y de igual forma la creación de más fondos de empleados con ese estímulo que debe dársele a las empresas que tengan, fomenten la creación de fondos de empleados como inclusión de los trabajadores en la política pública a nivel nacional. ¡Gracias!